Otra vez al ataque el conjunto americano por Chaparro, pelota de vuelta para Caicedo, al medio del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo y se clasificó el Deportivo Cali para la Copa Libertadores de América, con golazo de Willington Ortiz en forma solitaria. Otra vez al ataque el conjunto americano por Chaparro, pelota de vuelta para Caicedo, al medio del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo y se clasificó el Deportivo Cali para la Copa Libertadores de América. Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo. Otra vez al ataque el conjunto americano por Chaparro, pelota de vuelta para Caicedo, al medio del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo. Acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo y se clasificó el Deportivo Cali para la Copa Libertadores de América, con golazo de Willington Ortiz en forma solitaria. El partido del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo. El partido del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo. El partido del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo. El partido del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo. El partido del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo. El partido del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo. El partido del campo, recupera Benítez, pasa para Willington Ortiz, deja fuera de acción hombre, tratan de agarrar o va el disparo.